Buenas, soy Bacana, aquí estamos, nuevo vídeo, nuevo capítulo de God of War, como siempre con mi hermano, esta vez está él aquí. ¿Qué tal? Y bueno, vamos a seguir después del infernal puzzle de la cadena. A subir. Sí. Seguro que hay que subir. Con las rocas. Sí, que están brillando. Bueno. Pues vamos a darle chicha a ver qué nos espera. Ahora, recordamos que estamos en Delos, la estatua gigante de Apolo. ¿Para qué quiere una estatua? En serio, dos ruedas que se mueven. Uy, mira, un cofre. Para tocar los huevos. Vale. Dios, Kratos, qué fuerte estás. A ver, ¿dónde estás? A ver cómo rompes la estatua. Si no estoy dentro de la estatua, yo creo. Eso estoy en una montaña. Que es la sandalia de la estatua. Joder, sí. El pie de Apolo. ¿Y para qué quiere el pie todo eso? Mira el otro ahí. Oye, pues está bien hecho, ¿eh? Cómo resiste la flexión y todo eso el pie. Sí, es realista. Estos griegos hacían muy bien las cosas. Ya has visto el laberinto de serpientes y su puta madre. Oye, para hacer una estatua está muy descuidada, ¿no? Con todo lianas y... Es un tipo de arte que se llevaba por aquel entonces. Es naturalismo. Es todo con lianas, muy natural. Acoplaba muy bien el... Uy, no te pases. Acoplaba muy bien la naturaleza a todas sus obras. Sí. De hecho es que han puesto un pie en una isla y otro en otra, ¿no? No habrá maestra. Es como si el Golden Gate en vez de... Un puente fuera... Un hombre ahí abierto de piernas. Se está peleando sola. Yo creo que está bailando. Le hemos pillado en su sesión de... De zumba. Uh, uh, uh. Oh, mierda, me han pillado. Oh, mierda, me han pillado. Tendré que matarlas. Está por caga de pájaro. Sí, la verdad es que el polvillo es blanco no lo entiendo mucho. Y lo fácil que hubiera sido, hombre, cuando está así, Kratos, cortarme los dedos ahí. ¿Qué querrá? Ah. ¿Por qué te envía? Bájaros. ¿Por qué te envía esto? O sea, algún bicho tiene que morir a mis manos. ¿Pero por qué no te quiere ayudar esa chica a decir, venga, ven aquí, tómense un pasaje secreto para subir? ¿Nadie quiere ayudar a Kratos y los que lo ayudan lo matan? Hostias, mírala. No es negra, es morena. A lo mejor es una chica azul con rayas negras. Es azul y tiene el traje negro. Dios, la escena esa Kratos está ensangrentado. Sí, se te queda la sangre, ¿no? Pero se va quitando. Ven aquí, morena. Ahora puedes machacarla. A ver qué haces para machacarla. ¡Clac! Pues tampoco es que se complique mucho, la verdad. No, no es de los muertes más fáciles, aunque es que hay. Es una lanza, se la clavo. Lo cual significa, yo creo que va a haber más de ellas. Sí, ahora lo ves y dices, joder, te vas a un enemigo final, pero luego seguramente que hay ejércitos como ella. Como un jueves azules con rayas negras. ¿Por qué no quieres subir, Kratos? ¿Qué te ha pasado en el call de hoy? ¿Izquierda? Vamos a andar. La otra izquierda, esa. Dos golpes. ¿Y si lo reparas algo? No, si es lo primero que he hecho. ¿Y si subes por todos los tablones? Parece que están hechos para que alguien suba. Por aquí. Más. No, es que el caso es que estaba por aquí. Rompe algo. ¿Ves? Kratos siempre solucionan las cosas rompiendo algo. Bueno, pues subir hasta ahí. ¿Eso es la cara? Igual, es que todavía no la han subido. Tú que te crees que las estatuas hacen... No, pero si la tienen en el agua va a acabar con percebes o algo. Naturalismo. La gente cuando lo vea años después va a decir... ¿Por qué este... ¿Por qué esta estatuas tiene percebes secos en la cara? Joder, Kratos, ¿cómo te lo montas? Sí, creo que es la cara. Al menos me da mucho aire de Apolo, la verdad. Tiene bigote. Es verdad. De hecho, parece un abuelo. Parece Freddy Mercury. Con su bigotito. Yo creo que es el propio Arquímedes que he dicho que... Quizás nadie note si me hago una estatua en mi honor. Vale, sí. Lo de Apolo está muy bien. ¿Y si le ponemos mi cara? La estatua de Apolo me gusta. Pero una estatua de Arquímedes, ¿qué me decís? Eso sí mola, ¿eh? Pobre Arquímedes. Tuve una de las muertes más... Más patéticas. De la historia. Bien, bateador. Arquímedes que era un gran progreso para la humanidad. Cuando estuvo... Alejandro Magno invadiendo donde él vivía. Su casa. La ciudad donde vivía. La orden de Alejandro Magno era que lo querían vivo. Porque le quería conocer y todos sus proyectos. O sea, todo esto... Arquímedes debía tener 60, 70 años. Era un hombre mayor. Entonces estaba en una playa como con sus juguetitos investigando y llegó un soldado anónimo. Y le dije en plan de... Oye, deja eso. Porque se debió pensar, no sé. Que eran instrumentos de matar. Y dijo, deja eso. Y dice, espera, estoy acabando. Y nada. Entonces... El soldado le reventó la cabeza. Así fue. Le mató el soldado sin saber quién era. Joder, una orden. Solo tenías una orden. Dejar vivo a Arquímedes. O sea, Alejandro Magno, pues al hombre le hacía a Ilu conocerle. Seguro que la ceremonia cuando le conocíos fue tipo de... Eh, ¿me podéis presentar que le... Aquí está su cabeza. ¿Hablar de este? Hoy he matado a un soldado, Alejandro. Hoy he matado a un viejo. A ver, descríbemelo. No me suena. Me voy, que me llaman en otro sitio. Están dando... La del pulpo sin el pulpo. Sí, mira, el pulpo. La del pulpo sin el pulpo, que es peor que la del pulpo. Sí, sí, tú ven. Tú ven, bonita. Porque este está lanzando ondas vitales, ya. Los poderes de este juego ya están sobrepasando los límites. Tío, se ha tirado truenos. Rayos, los truenos ha salido el sonido. Oh, Dios mío, cierto. Bueno, como siempre, me dicen para la derecha, pues para la izquierda. Es con el Pokémon. Ataque trueno, vale. Pero es que, ¿por qué el ataque trueno es tan poderoso? Es simplemente un sonido. ¿Sabías que hasta Benjamin Franklin, la gente no sabía que los rayos eran electricidad? Ese hombre era un espabilado. Es que es una cosa súper obvia ahora, pero... Ya no lo saco más, ¿no? No, ya no lo sacas más. Fúbete. Si quiere el señor Kratos. Una cosa súper obvia, como que sí, los rayos son electricidad, pero no. A esa época no se sabía absolutamente nada. Tampoco había formas físicas de ver la electricidad. Por eso. De hecho, casi no había electricidad. Un tornillo. Tornillo sin fin, hablando de arquímetros. Mira lo que te trae, un tornillo. No sé qué tiene fin porque lo veo. ¿Veis? Este es el principio y el otro está el fin. Muy bien. Haciendo un breve paréntesis a eso. Salta la plataforma. No sabía. No sabía. No ha sido la mejor idea que has tenido, ¿no? No, su idea era buena. Lo malo ha sido la ejecución. ¿Veis? Ya está. Y ahora, a otra. ¿Has vuelto al lugar donde estabas? Nada, es que me había parecido ver. ¡Weejee! Ya está. ¿Y ahora? No, ahora tampoco. Bichos, bien. ¡Qué ilusión! Ataque volcán. Ataque volcán. Mira. A mí no me han servido para ver esto. ¡Ah, mi mazor! ¡Pues puta! Creo que eres el hora de que te mejores algo, ¿no? ¿El qué? Si para las espadas, que es lo que me interesa. Es cierto, 20.000. 20.000. ¿Y no puedes mejorarte el ojo de Uroboros? Ya está al máximo. Uroboros. Pues nada, ahora estamos en la rodilla. La rodilla de Apolo. Viendo las dimensiones del mapa de God of War, como si vamos un poco más, aparezca una otra ciudad. Uy, es para ver, atrás, atrás. Ahí. Bien visto. A eso quería yo llegar. Bien visto, bien visto. Creo que están muy de acuerdo con la época y después por eso le ponen tan chiquitico todo. Y dicen, sí, sí, sí. Atenas está lo de Esparta, a tiro piedra. Atenas está a 240 kilómetros de Esparta. Por eso, pero según este juego seguro que están al lado. Lo separa una montaña, que se pasen 20 minutos. Bueno, un centauro. Esto ya es retomando el clásico, ¿eh? Un centauro con... Le salen pinchos de la... De la chepa. Pues no. Será el pelito que entiendo. ¿Es un centauro punky? Jale que se pene como quiera. Yo creo que es un caballito de mar centauro. Yo creo que son dos. Yo creo que es como un caballo de mar. Eso es un centauro, pero con clase caballo de mar. Por eso tiene... Esas pequeñas... Cosas en la espalda. ¡Hala! La muerte compleja. Y a veces están arrastrando por el fango. Y mira, se ponen victoriosos los dos a la vez. Esos que me queden. A ver cómo le reventamos. Tienes que domarle primero. ¡Yija! ¡Súbete a la grupa! ¡Yija! ¡Yija! Sí, toma, toma a grupa. Bueno, si el otro nos dejase ver... Lo mítico... Ahí, todo por adentro. ¿De verdad? ¿Ya? ¿Qué ataque más patético dando vueltas ahí? Esto ya lo hacía en otro juego, ¿no? En otro juego también había... Creo que había uno que era... Profeo centauro de mis entrañas o algo así. Sí, pero vamos, que lo hacías así. Y al bicho igual, ahora sí ya se le veía ahí un poquito... El temita. Es un poco... Lo mismo. Han cogido al enemigo y pues lo han reutilizado un poco. Puede ser que el caso es quejarse, ¿eh? ¿No tiene un... Un pie bastante cortico? Sí, cortísimo. O sea, quiero decir que el pie en tamaño con la... Con la... Espinilla... Es lo mismo. Creo que es un poco descompensado. No, la espinilla ocupa la más. ¿Qué no? Tiene espinillera. Sí, pero es que la espinillera ocupa tanto como... En el pie entero. Normal. Mírate el tamaño de las espinillas y el tamaño de tus pies. Normal. En fin. Yo no lo veo normal. Yo creo que no han guardado muy bien las proporciones. ¡Mira un lorito, lorito! Eso es como cuando yo dibujo siendo niño y no tan niño. Y no guardo las proporciones y digo... ¡Esta cabeza es del mismo tamaño que la tripa! No pasa nada. Vaya, este brazo me ha quedado tan largo... Como la rodilla. Pues no. Y tiene que hacer calor, CT. Y yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Muy bien. Ya hemos un cuarto de hora. Así que está bien. ¿Algo que añadir? No. Pues hasta el siguiente vídeo. Un saludo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!